Como una gran apuesta, mira el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, proyectos como la Universidad Nacional, el Embalse, Los Besotes y el mejoramiento vial que propone el gobierno de Luis Alberto Monsalvo. En esta cumbre, el alto funcionario ratificó su compromiso de materializarlos. El Departamento Nacional de Planeación anunció su respaldo para impulsar grandes proyectos en el Cesar a nivel educativo, vial y de medio ambiente. Una discusión con el gobernador alrededor de poder tener un financiamiento en vías terciarias, un agresivo programa de vías terciarias en el Departamento del Cesar, lo cual va a promover la legalidad. Avanzar en los programas de educación y los proyectos de educación, como fue el de Universidad Nacional en su momento, que el gobernador actual, cuando fue gobernador la primera vez, impulsó recursos hídricos para poder tener un desarrollo importante en la agricultura. Otro de los puntos del DNP fue una oferta que permitirá a los alcaldes del Cesar lograr objetivos, metas y programas propuestos. Los proyectos importantes en los que generan cambios en la calidad de vida de los cesarenses y de cada uno de los habitantes de los 25 municipios. El kit de planeación territorial lo que busca es acortar, disminuir los tiempos y de alguna manera agilizar lo que realmente esperan los ciudadanos que eligieron a los 25 alcaldes y al gobernador, que son obras que le mejoren la calidad de vida. Al cierre de la cumbre de alcalde Cesar 2020, el gobernador Luis Alberto Monsalvo planteó alternativas en la inversión nacional con el director del DNP, Luis Alberto Rodríguez. Nosotros en el Cesar lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional es que no queremos ver que los recursos de los presupuestos de inversión se queden en otros departamentos. Por eso desde ya estamos alzando nuestra voz, porque así como lo hacen en otros territorios, llegó el momento en el que el Cesar está reclamando espacio para que esos presupuestos de inversión también lleguen a este territorio. El gobernador del Cesar reclamó que, al no querer improvisar, el gobierno nacional tiene toda la posibilidad de hacer y apoyar un pacto regional y así tener la carta de navegación para realizar proyectos en este departamento. ¡Gracias!